¿Qué es la silla de retención infantil para los niños? Y bueno, concientizar también en la previsión del consumo de alcohol mientras estás manejando, entre otras cosas. En la primera instancia como que se asustan, están desconcertados, ya que es muy raro ver que Salud salga a manifestar este tipo de situaciones. Pero al acercarse y explicarle y hacerles entrar en razón que nosotros estamos preocupados por la salud de los tucumanos, que acceden a correcciones que le hacemos en cuanto al uso de algún dispositivo de seguridad como el cinturón, en algunos autos que el conductor no lo está usando, o en el caso de que haya un niño en el asiento de adelante, acceden a pasarlo atrás y colocarlo en la sillita. Entre otras cosas, también estamos viendo y concientizando a los motos, porque casi el 70% que estamos viendo están conduciendo sin casco. Entonces los paramos, los concientizamos, les decimos la importancia del uso del casco, y algunos refunfuñan un poco, pero acceden a colocarlo si lo tienen en el momento, o entienden el por qué es importante y posteriormente se comprometen a después comenzar a usarlo. La idea es realizarlo durante, perdurar en el tiempo, en diferentes puntos de todo lo que sería Tucumán, tanto acá en Capital como en el interior, ya que queremos transmitir el mensaje de una manera más uniforme y nos interesa mucho la salud de los tucumanos.